Todos los trámites que se deben de realizar en las instituciones habituales. Lo más importante sobre todo es el DNI, porque una vez que uno cambia el DNI con la dirección nueva, luego el resto es lo que entrega para el resto de las notificaciones. Como durante este espacio de tiempo lo que hemos hecho es hablar con todas las instituciones que nos afectan relacionadas con los vecinos, pues para saber si les iba a costar algo o no les iba a costar nada y salvo una cosa que me han estado comentando, lo normal es que no les cueste absolutamente nada. Por ejemplo, el tema de la tarjeta sanitaria, que era una cosa que les preocupaba mucho, eso en septiembre se va a hacer automáticamente. Ha habido ya vecinos que han ido al centro de salud y ya se lo han ido cambiando. Entonces, muchas de las notificaciones de cambio de domicilio se van a hacer por las instituciones de forma automática. O sea, que realmente lo que ahora mismo yo les he querido transmitir es que lo más importante es el documento nacional de identidad. La oficina la vamos a abrir del 1 de junio al 15. O sea, una oficina de atención que vamos a tener aquí en este centro. Sí que nos lo pidieron unos vecinos, a mí me pareció que era una idea estupenda. Y lo que se va a hacer es con un horario de mañana y de tarde. De mañana va a estar de lunes a viernes las dos semanas, de diez y media a una y media y por la tarde de cinco hasta las ocho. Para que a toda la gente le va a estar mucho más cómodo venir aquí. Bueno, pues ha habido gente que cuando se le ha notificado no estaban en el domicilio o no viven aquí y de repente se van a encontrar con que lo necesitan cambiar y no tienen el papel. Entonces, en esa oficina le van a dar, si no han recibido o si ha habido algún problema, les van a dar un volante de que viven ahí para que no haya ningún problema y lo puedan tramitar con ello. También otra de las cosas que yo quería era, aparte de todas las instituciones, lo que tienen que hacer a los bancos, a la empresa de luz, al teléfono, con los que nos relacionamos habitualmente, que eso la mayoría se va a hacer a base de teléfono, sí que quería sobre todo transmitirles que la oficina les va a resolver las cosas que no se nos ocurran como norma. Una de las cosas que ha llamado la atención es que por qué se ha enviado a la Guardia Civil. Y bueno, pues a la Guardia Civil, por ejemplo, se ha mandado porque gente que tiene permiso de armas y lo tiene que renovar ahí. Entonces, bueno, pues todas las cosas que se nos han ido ocurriendo, las que detectamos cuando tuvimos la otra reunión. A pesar de todo, de esta reunión, me saco otras dos dudas, que lo que voy a hacer es para cuando la gente venga a la oficina lo sepa. ¡Gracias!